Pues sí, hoy la verdad que se nos ha puesto todo muy bien, hemos conseguido adelantarnos en el marcador con el gol de Fatou, hemos gozado de las mejores ocasiones en esa primera parte y la verdad que lo que no podemos es con prácticamente ya el tiempo cumplido de la primera parte pues conceder un gol por esa falta de contundencia que nos está matando en los últimos partidos ya que el día del matrículo de fútbol nos costó un punto, la semana pasada en Bilbao otra jugada similar nos costó dos puntos y hoy otros dos puntos, así que la verdad triste por este marcador que contábamos que hoy se iba a producir esa victoria. Sí claro, es que todo iba rodando muy bien en esa primera parte, el gol en el minuto 45 de Leibar pues evidentemente te pesa, pero luego hemos tenido una segunda parte por delante, 45 minutos por delante con el viento a favor, pero la verdad es que con el viento aquí es muy difícil jugar, se te van los controles no puedes medir los pases, el partido se iguala y es muy complicado jugar en estas condiciones climatológicas pero bueno, siempre en este campo pues de 10 partidos, 8 está la climatología así sí bueno, independientemente del arbitraje que creo que no ha sido bueno, pero nosotros nos ha faltado temple nos ha faltado tranquilidad para llegar a las posiciones de remate y levantar la cabeza el equipo tiene muchísima ansiedad, hemos hablado antes de comenzar el partido de que teníamos que dejarla en el vestuario, pero seguimos de la misma forma las jugadoras quieren llegar lo antes posible a la portería contraria sin que el balón vaya por abajo y la segunda parte, como te decía, con la climatología había que echar la pelota abajo, había que moverla con más rapidez por abajo y llegar a las posiciones de remate con más opciones bueno, ahora yo me encuentro muy enfadado y todavía no voy a pensar en el partido de la Real Sociedad porque hoy todos pensábamos que teníamos que ganar sí o sí era el partido, era un partido muy importante para nosotros y en la segunda parte no hemos sabido estar, no hemos hecho un buen partido y por tanto tenemos que reflexionar quedémonos con la primera parte, olvidémonos de la segunda pero hoy hemos perdido una gran oportunidad de haber adelantado varias posiciones y de colocar en una situación mejor de la que tenemos